No me saluto a tu luz de la vida No me saluto a tu luz de la vida No me saluto a tu luz de la vida No me saluto a tu luz de la vida No me saluto a tu luz de la vida No me saluto a tu luz de la vida No me saluto a tu luz de la vida No me saluto a tu luz de la vida No me saluto a tu luz de la vida